¡Feliz cumpleaños, Bobby! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estamos aquí, despiertan, la vida cierta, mira, que ya amaneció. Ya los va, cariños, canta, la luna yace en medio. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los bisseñores. También amaneciendo, que a la luz del reloj, yo levanta el día de mañana, La vida que ya amaneció, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Bobby! ¡Feliz cumpleaños, Bobby! Hoy es tu cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti, y un pastel con tus velitas, que tú soplarás. Un día y un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Un día muy feliz, un día muy feliz, un día muy feliz. ¡Las marianitas con tu nombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.